¡Gracias! Y a mis amigos, José Taín Alfonso, especialista en arte. A Juan Cueto Roy, escritor y poeta. Los zapaticos de Rosa, José Martí. Hay sol bueno y mar de espumas y arena fina. Y Pilar quiere salir a estrenar su sombrerito de puma. ¡Vaya, niña divina! Dice el padre y le da un beso. ¡Vaya, mi pájaro preso, a buscarme arena fina! Yo voy con mi niña hermosa, le dijo la madre buena. No te manches en la arena los zapaticos de Rosa. Fueron las dos al jardín por la calle del laurel. La madre cogió un clavel y Pilar cogió un jazmín. Ella va de todo juego, con aro y balde y paleta. El balde es color violeta y el aro es color de fuego. Vienen a verlas pasar. Nadie quiere verlas ir. La madre se echa a reír y un viejo se echa a llorar. El aire fresco despeina a Pilar que viene y va, muy horonda. ¡Ve, mamá! ¿Tú sabes qué cosa es, reina? Y por si vuelven de noche de la orilla de la mar, para la madre y Pilar manda luego el padre el coche. Está la playa muy linda. Todo el mundo está en la playa. Lleva espejuelos el aya de la francesa floridna. Está Alberto, el militar que salió en la procesión con tricorno y con bastón, echando un bote a la mar. Y qué mala Magdalena, con tantas cintas y lazos, a la muñeca sin brazos enterrándola en la arena. Conversan allá en la silla, sentadas con los señores, las señoras como flores debajo de las sombrías. Pero está con estos modos tan serios, muy triste el mar. Lo alegre es allá, al doblar, en la barranca de todos. Dicen que suenan las olas mejor allá en la barranca, y que la arena es muy blanca donde están las niñas olas. Pilar corre a su mamá. Mamá, yo voy a ser buena. Déjame ir sola a la arena. Allá, ¿tú me ves? Allá, esta niña caprichosa. No hay tarde que no me enojes. Anda, pero no te mojes los zapaticos de rosa. Le llega a los pies la espuma. Gritan alegres las dos, y se va diciendo adiós la del sombrero de pluma. Se va allá, donde muy lejos las aguas son más salobres. Donde se sientan los pobres, donde se sientan los viejos. Se fue la niña a jugar. La espuma blanca bajó, y pasó el tiempo. Y pasó un águila por el mar. Y cuando el sol se ponía detrás de un monte dorado, un sombrerito callado por las arenas venía. Trabaja, trabaja mucho. Trabaja para andar. ¿Qué es lo que tiene Pilar? Que anda así, que viene con la cabecita baja. Bien sabe la madre hermosa por qué le cuesta el andar. Y los zapatos, Pilar, los zapaticos de rosa, aloca, ¿en dónde estarán? ¡Di dónde, Pilar! Señora, dice una mujer que llora, están conmigo, aquí están. Yo tengo una niña enferma que llora en el cuarto oscuro, y la traigo al aire puro a ver el sol y a que duerma. Aronte soñó, soñó por el cielo y oyó un canto. Me dio miedo, me dio espanto y la traje y se durmió. Con sus dos brazos menudos estaba como abrazando, y yo mirando, mirando, sus piececitos desnudos. Me llegó al cuerpo la espuma, alcé los ojos, y vi a esta niña frente a mí con su sombrero de pluma. ¿Se parecen los retratos, tu niña? Dijo. Es de cera. ¿Quiere jugar? Si quisiera. ¿Por qué estás sin zapatos? Mira, la mano le abraza y tiene los pies tan fríos. Oh, toma, toma los míos, yo tengo más en mi casa. No sé bien, señora hermosa, lo que sucedió después. Le vi a mi hijita en los pies los zapaticos de rosa. Se vio sacar los pañuelos a una rusa y a una inglesa. El haya de la francesa se quitó los espejuelos. Abrió la madre los brazos, se echó a pirar en su pecho, y sacó el traje deshecho sin adornos y sin lazo. Todo lo quiere saber de la enferma, la señora. No quiere saber que llora usted pobreza una mujer. Sí, Pilar, dáselo. Y eso también. Tu manta, tu anillo. Ella le dio su bolsillo, le dio el clavel, le dio un beso. Vuelven calladas de noche a su casa del jardín, y Pilar va en el cojín de la derecha del coche. Y dice una mariposa que vio desde su rosal, guardados en un cristal, los zapaticos de rosa. Sembrando, marcó Rafael Blanco Belmonte. De aquel rincón bañado por los fulgores del sol, que nuestro cielo triunfante llena. De la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena. Envuelto en los recuerdos de mi pasado, borroso por lo lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente. Aquel hombre comil de traje vestía. Sólo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. Y es que acaso su gesto severo y noble a todos asombraba por lo arrogante. Hasta los leñadores mirando al roble sienten las majestades de los gigantes. Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador sembrando miré risueño. Desde que existen hombres sobre la tierra nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyóme benignamente y me dijo con honda melancolía. Siendo robles y pinos y sicomoros. Quiero llenar de frondas esta ladera. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa a ti? Y el loco murmuró con las manos sobrelazadas. ¿Acaso tú imaginas que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombra mucho el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro, a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos solo el pan nuestro. Nunca al cielo pedimos pan para todos. En la propia miseria de los ojos fijos, buscamos a las riquezas que nos convienen. Y todo lo arrastramos por nuestros hijos. ¿Es que los demás padres hijos no tienen? Vivimos siendo hermanos solo en el nombre. Y en las guerras brutales con sed de robo, hay siempre un fratricida dentro del hombre. Y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso cuando el mundo triste contemplo, yo me afano y me impongo ruda tarea. Y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y ciega. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. Hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abejas que en la colmena fabrican para todos dulces panales. Hay que hacer como el agua que va serena, brindando al mundo entero fresco de los hogares. Hay que imitar al viento que siembra flores, lo mismo en la montaña que en la llanura. Y hay que vivir la vida sembrando amores, con la vista y el alma siempre en la altura. Dijo loco. Y con noble melancolía por las breñas del monte siguió trepando. Y al perderse en las sombras, aún repetía. Hay que vivir sembrando, siempre sembrando. La tristeza del inca, José Santos Chocano. Este era un inca triste de soñador a frente. Ojos siempre dormidos y son risa de hiel, que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él. Por distraer sus penas, el inca dio en guerrero. Puso a su tropa en marcha y el broquel requirió. Fue dejando despojos sobre cada sendero, y las nieves más altas con su sangre manchó. Tal sus flechas cruzaron invioladas regiones, en que apenas los ríos atrevían a entrar. Y tal fue derramando sus heroicas legiones de la selva a los Andes, de los Andes al mar. Fue gastando las flechas que tenía en su aljaba, una vez y otra y otra de región en región, porque cuando salía victorioso lograba levantar la cabeza, pero no al corazón. Y cansado de solo levantar la cabeza, celebró ángeles magnos y banquetes sin fin, pero no logró nada disipar su tristeza, ni la sangre del choque, ni el licor del festín. Nadie entraba en el fondo de su espíritu oculto, ni sus cándidas justas de dinástico rol, ni las cires de Quito consagradas al culto, ni del Cusco tampoco las vestales del sol. Fue llamado el más viejo sacerdote. Adivina este mal que me aqueja y el remedio del mal, dijo al gran sacerdote con voz crémula y fina, aquel joven monarca displicente y sensual. ¡Ay, señor! dijo el viejo sacerdote. Tus penas remediarse no pueden. Tu pasión es mortal. La mujer que has ideado tiene añera en las venas. Un trigal en los bucles y en la boca un coral. ¡Ay, señor! Cierto día vendrán hombres muy blancos. A lloirse en los bosques el marcial caracol. Cataratas de sangre colmarán los barrancos y entrarán otros dioses en el templo del sol. La mujer que has ideado pertenece a tal raza. Vanamente la buscas en tu innúmera grey y servirte no puede en oración ni amenaza lo que tiene otra sangre, otro dios y otro rey. Cuando el rito sagrado le mandó a tal esposa, hizo astillas el cetro con vibrante dolor. Y aquel joven monarca se enterró en una fosa y pensando en la rubia fue muriendo de amor. Castellana, tú ignoras todo el mal que me has hecho. Castellana, recuerda que nací en el Perú. La tristeza del inca va llenando mi pecho. Y quién sabe, quién sabe si la rubia eres tú. La niña de Guatemala, José Martín Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente. La frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada. Besé sus zapatos blancos. Callado. Al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Magali Goix es un ser maravilloso. Porque es el testimonio de otro tiempo. En que la poesía, aunque fuera hecha por intelectuales, no es intelectual. Y esa conexión con los tiempos de Homero es importante porque nuestra mente está estructurada para pensamientos de corte analógico. No de sentido recto. Es inteligente. No intelectual. Es el vicio de la modernidad y que es lo que ha afectado tanto a la literatura contemporánea y sobre todo a la poesía. Y ese testimonio de ella, por eso creo que es muy valioso. No de sentido recto.